Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda reconoció que será necesaria una nueva reforma a los impuestos. Esto para ayudar a resolver el desastre económico que está dejando la crisis en las finanzas de la nación y en las empresas. Preocupación entre los trabajadores. Los anuncios sobre descuentos a los salarios de más de 10 millones de pesos, al igual que la eventual suspensión de los aportes para las pensiones, generaron alertas en las centrales obreras. Un experto nos hablará de estas y otras preocupaciones. Subsidios y no préstamos. Ese es el mensaje de las pequeñas y medianas empresas al gobierno nacional. Le piden ayudas reales para salvar más de 7 millones de empleos que en este momento están en riesgo. Además, hay rechazo a la eliminación de los días festivos. Y comenzamos con la revelación que hizo hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la posibilidad de tramitar una nueva reforma tributaria para ayudar a mitigar los estragos económicos que está dejando el coronavirus. Una pérdida de cerca de 2 billones de pesos por cada día de parálisis de la economía, un aumento de la deuda y del gasto público para sobrellevar la contingencia de salud y de economía que tiene el país y una reducción en el ingreso tributario de 10 billones de pesos son algunas de las consecuencias que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está dejando esta pandemia. Por eso, desde ya se contempla tramitar una nueva reforma tributaria. En entrevista al diario El Espectador, Carrasquilla explicó. La crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial, pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia. También se refirió al impacto en el crecimiento económico. La economía obviamente no va a crecer el 3.7%. Nuestro cálculo preliminar está entre menos 1.5% y menos 2%, con lo cual el recaudo tributario caería cerca del 6%, es decir, unos 10 billones de pesos. De otro lado, para evitar que la economía colapse, el Consejo Gremial asegura que está presentando propuestas de reactivación del aparato productivo. No se puede perder de vista que lo que está en juego es el empleo, la remuneración y el sustento de millones de colombianos. Y por eso debemos enfocarnos, sector público y privado, en adoptar soluciones que protejan en forma integral sus derechos básicos a la vida, la salud y el bienestar. Es por eso que el Ministerio de Hacienda, junto con el presidente de la República, abre la posibilidad de que algunos sectores de la economía empiecen de nuevo a reactivarse apenas termine la cuarentena. Y en lo laboral, pues vamos a tener que ir moviéndonos como sociedad al mayor teletrabajo posible y los distintos sectores, Juan Roberto, van a tener que asumir protocolos de distanciamiento, protocolos de protección, protocolos de higiene, de tal manera que con responsabilidad y mirando muy bien la información, podamos ir retomando elementos de la vida productiva, pero teniendo como principal elemento la protección de la salud, la protección de la vida. El presidente advirtió que, a juicio de expertos en salud, la pandemia se podría extender todo este año. Y las micro, pequeñas y medianas empresas le insistieron al gobierno en que, más que préstamos bancarios, lo que están necesitando ahora son subsidios para pagar las nóminas. Aseguran que tres de cada cuatro empresas están paralizadas y que millones de empleos están en riesgo. Esto explica la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero. Reconocemos un esfuerzo que el gobierno está haciendo y la financiación es una opción, pero para nuestro segmento, donde la gran mayoría son microempresas, no es la opción que nos va a solucionar los graves problemas que hoy tenemos en una situación tan caótica como esta pandemia, sobre todo para preservar el empleo. Cuando se habla de financiación, están haciendo una proyección de un instrumento más que tenemos que acudir a la banca y eso tiene un costo. Y ya nosotros consideramos que manteniendo a nuestro personal hasta hoy, a pesar de cuarentenas, a pesar de poca actividad, ya nosotros hemos hecho un gran sacrificio, pero también debemos ser responsables que el tejido empresarial no se siga afectando. Hay una propuesta que le pasamos al presidente Duque, donde nosotros solicitamos un plan fiscal de retención de empleo en la micro, pequeña y mediana empresa. Diecisiete millones que nosotros generamos aproximadamente, siete millones ochocientos empleos están en más alto riesgo pagándolo a salario mínimo por un mes, estamos hablando de seis punto ocho billones de pesos mes. Y es que muchas empresas tienen dificultades para pagar las quincenas de esta semana y muchos más y mucho más las de fin de mes. Así que la preocupación es máxima, como también la preocupación entre las centrales Obreras, por el anuncio de descontar dineros a trabajadores para ayudar a financiar la atención de la pandemia. Asimismo, por la idea del gobierno de suspender los aportes a las pensiones. Esto le dijo a signo pesos el presidente de la CGT, el señor Julio Roberto Gómez. Adoptar la medida por parte del gobierno nacional de grabar los salarios de quienes deben guiar más de diez millones de pesos con el diez y otros con el quince por ciento durante un periodo de cuatro meses es una propuesta interesante desde el punto de vista de la solidaridad. La gran pregunta es qué va a pasar con el sector privado y realmente cómo eso puede incidir también impactar a la economía colombiana de tal manera que nosotros consideramos que es algo que debe analizarse detenidamente con las organizaciones más representativas de los trabajadores precisamente para mirar exactamente cuáles son los impactos de cara a la economía del país y de cara a la economía particularmente de quienes van a sufrir este descuento. Colateralmente con esa situación se hace una propuesta de dejar de aportar durante cuatro meses a pensiones y esto genera una inquietud gigantesca en la clase trabajadora colombiana. Consideramos nosotros que es una medida que puede quedarse por muchísimo más tiempo y posteriormente quién va a responder por esos descuentos que se dejan de hacer durante esos cuatro meses. De tal manera que esta propuesta y la anterior tienen que ser analizadas detenidamente porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de tanta inestabilidad como la que estamos viviendo, en medio de una posible recesión económica que se nos viene encima, esto puede resultar peor el remedio que la enfermedad. De tal manera que este tema de pensiones es particularmente preocupante para la clase trabajadora colombiana. Y es que este tema de las pensiones es una preocupación entre millones de trabajadores en Colombia, no sólo por la posible suspensión de estos aportes mensuales, sino por los efectos que está causando el descalabro económico en los saldos de pensiones y cesantías. Para analizar todos estos temas, saludamos a esta hora de la noche al doctor Pablo Medina, él es gerente de inversiones de la compañía Mercer. Doctor Medina, ¿cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Doctor Medina, buenas noches. Buenas noches. Doctor Medina, bienvenido a Signo Pesos. ¿Qué opina usted de esa propuesta que está planteando el gobierno nacional de hacer una suspensión por tres o cuatro meses a los aportes de las empresas a las pensiones de sus trabajadores? Bueno, nosotros pensamos que es una medida que sirve para solventar esta crisis importante que no se mantenga en el largo plazo. Nosotros estimamos que un mes de aportes valen alrededor de 600 a 700 millones de dólares que dejan de hacer tanto los empleados como los empleadores. Dos terceras partes de los empleadores, una tercera parte de los empleados y definitivamente es algo que le sirve tanto a las empresas como a los empleados recibir ese flujo adicional. Es muy importante resaltar que esto es un aporte de un mes más o menos equivale a entre el 1 y el 2 por ciento de la cuenta de capitalización individual en promedio, por eso depende de cada caso, pero en promedio de cada persona. Estas medidas por 1 o 2 meses pensamos que son favorables. Llevarlo a extremos, como por ejemplo el caso de Perú, que se está permitiendo retirar el 25 por ciento de los fondos, pues ya pensamos que es un extremo que ya podría generar vicios por otro lado, pero por lo pronto, como se está planteando, pensamos que es algo positivo. Pero en Colombia alguien tendría que preocuparse por este tema. Tenemos entendido que las personas que están en los fondos privados pues tienen un ahorro individual, sobre todo los que están pensionados y de ahí saldría la mesada para la plata para pagar sus pensiones, pero los que están en el régimen público sí viven casi que al ras con los aportes que hacen los trabajadores. ¿Ellos tendrían que preocuparse más? No, pues es decir, hoy en día los, por lo que entendían el decreto además solo le aplica a los aportes a los fondos de pensiones, pero si eso aplicara al tema de colpensiones, básicamente los trabajadores que hoy aportan están adquiriendo, o el gobierno está adquiriendo, el Estado colombiano está adquiriendo una deuda con ellos a futuro. El no aportar, el que dejen de aportar hoy simplemente implica que se acrecenta esa deuda del Estado por esos trabajadores. Entonces, digamos, en ese orden de ideas el esquema se mantiene. Doctor Medina, hablemos ahora de la otra preocupación que tienen no solo los pensionados, sino las personas que están ahorrando para su posible pensión, protección para la vejez. Y es ese desplome que tuvieron los mercados de capitales puntualmente en el mes de marzo. Y sabemos que mucha de esa plata, por lo menos la que está en fondos privados, es ahorrada en esos mercados financieros que se desplomaron en marzo por todo este tema del coronavirus. Según cifras de la superintendencia financiera, con corte al mes de febrero, cuando no había llegado el coronavirus y no se habían derrumbado los mercados, el ahorro pensional estaba en 280 billones de pesos aproximadamente. ¿Eso qué impacto va a tener sobre los pensionados y sobre los ahorradores? ¿Deben preocuparse? Pues mire, nosotros hicimos una simulación del valor de los fondos de pensiones, de qué le va a pasar a esos fondos de pensiones. Una simulación en la que suponemos que va a ocurrir lo mismo que ocurrió durante el 2008, que es la crisis reciente más fuerte de la que tenemos conocimiento. En esa crisis, en los primeros 36 meses, perdón, en los primeros 18 meses, desde que empezó esa crisis, esa crisis empezó más o menos en septiembre de 2007, en los primeros 18 meses una desvalorización del 26% de los fondos. Es decir, usted tenía 100 pesos en septiembre de 2007, a septiembre de 18 meses después tenía apenas 75 pesos. Lo bueno de esto es que 18 meses después, es decir, 36 meses desde iniciada la crisis, en tres años, se recupera el valor de las pensiones. Entonces, un poco lo que estamos diciendo es, pues lo que está ocurriendo ahorita, si ocurre lo mismo que pasó en el 2008, el valor de las pensiones se va a recuperar en tres años, suena largo, lo sé, tenía hoy 100 pesos y voy a tener otra vez 100 pesos en tres años. La parte positiva de pronto de eso es que esos mismos fondos, los siguientes tres años a su recuperación tuvieron rentabilidad desde alrededor del 8 al 10%. Entonces, sí hay una crisis, sí hay definitivamente un impacto al valor de los fondos de pensiones, pero el mensaje es que si ocurre lo mismo que el 2008 y nosotros pensamos que va a ser algo similar, pues la recuperación se va a dar entre 20 y 36 meses dependiendo de la severidad con la que pegue la crisis. Entiendo. Doctor Medina, en estas coyunturas tan complicadas, muchas personas piensan o calculan más que en otras oportunidades, ¿qué es mejor? Si se pasa, se queda en el fondo privado y se va para el régimen público o viceversa. ¿Cuál es la recomendación en momentos como este? No, nuestra recomendación es que este no debe ser un detonante de pensar en un cambio del sistema pensional. Hay otras razones que pueden hacer eso, pero este no es el caso. Nosotros en la simulación, yo ahorita los tiempos que hablaba era con el fondo moderado, que es un fondo de mayor riesgo. El fondo conservador, que es un fondo diseñado para personas que están cerca al retiro, durante esa crisis del 2008 tuvo unos impactos mucho más reducidos, porque como es conservador está invertido en instrumentos financieros que se ven menos afectados. Ese fondo del 10% y se recuperó en alrededor de 12 meses. Entonces, para las personas que están cerca al retiro, que podría ser la persona que podría tener ese tipo de pensamiento, si está a más de un año de retirarse, el valor del fondo no va a ser muy diferente en el momento del retiro a lo que hubiera sido sin la crisis. Entonces, no pensamos que esta crisis sea un detonador de ese cambio del fondo de pensiones. Y para personas que les faltan muchos más años, como por ejemplo una persona de 35 años, que le faltan más de 20 años al retiro, tiene precisamente 20 años para recuperarse. Y eso es lo que vemos en los mercados financieros. Hay desvalorizaciones post-crisis de alrededor del 30-40%, pero al cabo de 5 o 6 años, pues uno ve no solo que se recuperan esos fondos, sino que ya están rentados, ya están un 20%, 30% por arriba de lo que valían antes del comienzo de estas crisis. Hay que mirar entonces las pensiones de largo plazo. Doctor Medina, muchas gracias por estos aportes aquí en Signo Pesos. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Una feliz noche. Y a través del decreto 538, expedido en las últimas horas, el gobierno busca el fortalecimiento financiero del sector de la salud para enfrentar la pandemia del COVID-19. En el siguiente informe les contamos las medidas que contiene esta norma. El plan de expansión que proyecta el gobierno para atención del COVID-19 es de 15.596 camas en el país. Incluso el decreto faculta a las entidades territoriales a asumir el control de la red pública y privada sin previa autorización de la CPS. La gestión centralizada de las unidades de cuidado intensivo y cuidado de intermedio en los centros reguladores de urgencias de las entidades territoriales cuando exista una alta demanda debido al COVID-19. Las entidades podrán contratar directamente los planes de vacunación y otras actividades de prevención, así como el giro directo de recursos para atender la emergencia. A las transferencias directas de recursos que vengan para las entidades territoriales y desde el gobierno nacional. Y el COVID-19 se catalogó como enfermedad laboral para el personal de salud. Las administradoras de riesgos laborales deben entrar a reconocer todas las incapacidades y todas las prestaciones relacionadas con la supervivencia e incluso la muerte de las personas que trabajan en el sector salud. Y les otorgó un reconocimiento económico al personal médico que está en primera línea de atención para enfrentar la pandemia, monto que reglamentará el Ministerio de Salud. Además, también se contempla una compensación económica a las personas que hagan parte del régimen subsidiado y salgan contagiadas de COVID-19. El monto será el equivalente a siete días de salario mínimo, es decir, un poco más de 204 mil pesos. Las compensaciones económicas en el régimen subsidiado para las personas que deben hacer un cuarentenamiento. Finalmente, contempla la telemedicina para la atención de población en riesgo de contagio y protección del personal médico. Incluso podrán expedir fórmulas médicas. Y el gobierno calificó el coronavirus como una enfermedad profesional para el personal de la salud. De esa forma, las ARL tendrán ahora que suministrar los implementos necesarios para que médicos y enfermeras estén debidamente protegidos. El pan de cada día es ver imágenes como estas de médicos reclamando sus elementos de protección indispensables para enfrentar el coronavirus, dado que han tenido que usar hasta bolsas de basura y lavar y reusar los tapabocas. Los guantes y los tapabocas los hemos estado reciclando, lavándolos para volvernos a poner lo mismo que los gorros. Y no tenemos más nada de medida de bioseguridad que lo que tenemos puesto. Los uniformes nos deben cinco dotaciones pendientes que tenemos y que no nos los han pagado. Por esto, el gobierno nacional calificó como una enfermedad profesional el COVID-19 para el personal de la salud, tras lo cual les dio un ultimátum a las ARL de 72 horas. Los trabajadores de la salud señalan que las entregas de estos elementos no dan más espera, pues llevan mucho tiempo guardando a que lleguen. Y el Estado, a un mes de haber pasado ya y de haberse diagnosticado el primer caso de COVID-19, no ha sido posible que los elementos de protección necesarios para todos los trabajadores de la salud nos lleguen. Para los expertos, las ARL tienen una clara obligación para cubrirle al personal de salud. Tienen responsabilidad en el reconocimiento de subsidios por incapacidad, indemnizaciones por incapacidad permanente parcial, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes. Ese esquema está a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Pero los empleadores, en este caso los hospitales e IPS, también tienen obligaciones. El empleador responde por negligencia en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es decir, que en la medida en que haya culpa del empleador se dispara el sistema de responsabilidad subjetiva, por el cual debe indemnizar plenamente al trabajador cuando acaece una enfermedad laboral por culpa del empleador, si que haya sido suficientemente dirigente en la prevención del mismo. Las diferentes ARL están estudiando lo señalado por el gobierno nacional, aunque ya muchas de ellas afirman que han liberado 41 mil millones de pesos para la compra de insumos médicos que representan el 7% que les ordena la ley. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espero. Los efectos del coronavirus en las cadenas odontológicas del país. Esta es nuestra movida empresarial. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. La cuarentena que vive el país generó ya los primeros problemas en uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Se trata del Metro de Bogotá. Los consorcios que aspiran a ser el interventor de las obras pidieron que se prorrogue la licitación que terminará en esa selección, alegando dificultades para movilizar a sus funcionarios desde los países de origen. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, dijo que esta licitación se correrá poco más de un mes, hasta finales de mayo, y dijo que de paso esto retrasará unos seis meses el inicio de las grandes obras de la primera línea del Metro. Eso sin contar que esto también podría tener efectos sobre el valor del proyecto por la devaluación. De los efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus parece no salvarse ningún sector. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es hoy la movida empresarial? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de clínicas odontológicas. Ya se ve como cargas económicas anteriores unidas con el coronavirus son letales. El caso es el de las clínicas españolas Dentix, pero que tienen una presencia importante en Colombia con 52 sedes odontológicas y donde su negocio también está en el crédito que ofrecen a los pacientes. Pero hoy Dentix, fundada en 2001, busca cómo sobrevivir a una crisis que viene desde España. Buscaron al fondo KKR para que invirtiera de nuevo y dijo no. Y tocaron las puertas del fondo Advent, que es dueño de su competidor VitalDent. También de otras fuentes de financiamiento de las que están a la espera. Dentix, con 3.200 empleados, tiene una deuda de unos 140 millones de euros, pero ventas superiores a los 400 millones de euros al año. Juan, pero Colombia es uno de los mercados más importantes para Dentix. Sí, Víctor, sí lo es y también para salir adelante Dentix debe reducir antes su estructura y también vender sus filiales internacionales y así bajar su deuda. El grupo tiene 370 clínicas, de esas 217 en España, fuera de España, Italia y Colombia son los mercados más grandes. Este último, como le decía, tiene, es decir, Colombia, 52 clínicas que ahora están buscando dueño y esa es la noticia. Dentix pone a la venta sus clínicas en Colombia. Pero con las clínicas cerradas y sin recibir ingresos, la situación es cada vez más difícil, además porque se calcula que una vez se levanten las restricciones, la facturación será del 30% de lo habitual. Dentix ha admitido que tiene un problema con los préstamos al consumo de sus filiales latinoamericanas, entre ellos Colombia. Este negocio de las clínicas se basa en un precio hasta un 40% menos que el ofrecido por un odontólogo que atiende en su consultorio y se ha apoyado en planes de financiación. Incluso grandes compañías de seguros y prestación de servicios médicos han entrado a operarlas. Juan, pero ¿desde cuándo tomó fuerza ese negocio de las clínicas dentales aquí en Colombia? Pues fíjese, Víctor, que en Colombia tomó todo este negocio fuerza con la ley 100, porque en ese momento se limitó los servicios para los aliados al sistema en aspectos relacionados con la salud oral. El negocio creció porque cuando las personas pedían sus citas, pues no eran atendidas de forma tan inmediata y al momento de hacerlo, pues la dedicación del odontólogo no era igual a la que ofrece una clínica o un consultorio independiente. Este tema de las clínicas también ha sido una buena salida para la cantidad de odontólogos que se gradúan cada año en el país y mire estos datos comparativos tan interesantes que señalan que hacia la década de 1970 en Colombia había cinco facultades de odontología y ahora hay más de 36 facultades más 45 mil odontólogos y otros 20 mil si no es más en formación. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre clínicas ontológicas a la situación de Dentix y nos veremos, Víctor, mañana de nuevo. Así es, Juan. Mañana lo esperamos con otra movida empresarial. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Otra breve pausa y les contaremos la reacción de Anato a la idea de eliminar los días festivos. En segundos les contamos. El gobierno contempla medidas para modificar o eliminar los días festivos de los próximos meses como forma de ayudar a la recuperación productiva de las empresas. Sin embargo, entre el tintero estaba la reacción del sector turístico que rechazó esta idea. Estas son las razones que expone la vocera de las agencias de viajes. Desde el sector de las agencias de viajes, pues mandamos una comunicación a todos los gremios del sector turístico y FENALCO donde no estamos de acuerdo sobre pasar los festivos del segundo semestre al primer semestre de este año. Pues todos sabemos que obviamente la reactivación económica y turística se va a dar al interior de nuestro país y por supuesto necesitamos los festivos para hacer esa dinámica que consideramos importante para el segundo semestre. Entonces, le mandamos la carta al presidente de la República, al ministro de Comercio, Industria y Turismo, al viceministro de Turismo, donde rechazamos esa medida y esa propuesta creemos que no es conveniente para nuestro sector. Y esta es la cifra económica del día. 20 millones y corresponde al volumen de barriles de petróleo que recortaría la OPEB junto a los países que más producen petróleo en el mundo. Hay que recordar que el fin de semana pasado esta organización y los países que más producen crudo en el planeta tomaron la decisión para estimular, impulsar los precios de recortar su producción diaria en cerca de 10 millones de barriles. Pues hoy Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha estado muy juicioso interviniendo en este mercado, ayudando con las conversaciones, anunció que el acuerdo podría ser mucho mayor y podría extenderse en los próximos días, inclusive a un recorte de 20 millones de barriles diarios. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.870 pesos con 31 centavos, bajó 16 pesos con 48 centavos. El petróleo de referencia abrente para Colombia subió 1,11 por ciento y quedó en 31 dólares con 83 centavos por barril. No hubo una gran reacción en el mercado petrolero después de ese acuerdo de la OPEB. Para muchos en el mercado parece insuficiente, por eso la reacción de Donald Trump. Miremos el precio interno del café colombiano subió y quedó en un promedio para mañana de 1.192.000 pesos por carga. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió un 0,58 por ciento. La acción más valorizada en Colombia fue la de Avianca con una ganancia de 10 por ciento y la que más bajó fue la preferencial de Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 4,79 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El gobierno eliminó el cobro del IVA para los planes de telefonía celular de hasta 71 mil pesos mensuales. La medida regirá por cuatro meses y busca garantizar el acceso a las telecomunicaciones en todos los estratos. Hay que recordar que el IVA está en el 19 por ciento. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.